Ya fue rescatado. Listo, un rescate más que reportó la señora, ¿cómo se llamó? Rosa María. Rosa María. ¿Y Daniela Zarcoa? Sí. Y Daniela Zarcoa, como por él. Estamos haciendo el servicio de Taxi Pet. Prácticamente la vamos a su veterinaria a dejarla. Está un poquito mordido, pero aquí estamos. Ahí está su mordida. Gracias a... ...al equipo de estrés de... ...y ya, no me voy a la calle. Ahí está Daniela. Y gracias por confiar en... ...en su servidor y en Home Pit Bull. Estamos pendientes.